de las emociones. La regulación de las emociones, ¿cierto? Sí, a lo que dice. Hoy día he preparado un video para ustedes, chicos. Espero les guste. Vamos a empezar, ¿está bien? Muy bien, chicos. Chicos, ¿verdad? Antes de que me olvide, los felicito, chicos, por seguir las recomendaciones que les había dado ya la semana pasada de mantener cámaras prendidas y micrófonos apagados, chicos. Muy inteligentes ustedes. Muchas gracias por seguir las instrucciones. Vamos a trabajar de la siguiente manera. Recuerden, el día de hoy vamos a trabajar lo que es la regulación de las emociones. La clase pasada vimos un poquito de eso, ¿cierto? Estuvimos hablando de la importancia de la regulación de las emociones, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias si no regulamos nuestras emociones, ¿no? Regular significa poder controlar, poder manipular, ¿no? Manipular, poder seguir bajo nuestras propias decisiones, tomar decisiones que en este caso puedan ser ventajosas, ¿no? Y no dañinas. ¿Está bien? Alejandrito, no te olvides de tu cámara. Muy bien, entonces vamos a empezar para ganar tiempo. El día de hoy, Leonel no va a poder ingresar porque está un poquito indispuesto. Ojalá que lo que esté pasando todo se solucione pronto. Mientras tanto, empezamos. El día de hoy vamos a trabajar la regulación de las emociones. La primera es, ¿qué estrategias utilizan para poder regular sus emociones? O sea, ¿qué estrategias, qué cosas ustedes hacen para poder regular las emociones? Es momento de que ustedes participen. Pueden participar. ¿Alguna estrategia para poder regularlas? Yo, por ejemplo, digo una. Respiro profundo cuando estoy molesto. ¿No? Respiro profundo, lentamente, ¿no? Cuento hasta cinco, ¿no? Prof, ¿qué hay que hacer? Tenemos que tranquilizarnos. Ya, buscamos la tranquilidad. Meditar, muy bien. ¿Qué otras cosas podríamos hacer para poder controlar o regular las emociones? Contar hasta cinco y calmarnos. Contar hasta cinco, calmar, de repente alejarnos de lo que nos está haciendo, ¿no? Poner mal o enojados. Muy bien. Entonces podemos empezar. Recuerden que cuando hablamos de regulación, ¿en qué consiste la regulación de las emociones? Muy simple, ¿no? Debemos regular las emociones para reaccionar positivamente ante los que nos rodean y podremos vivir en armonía. Eso es todo lo que tenemos que tener en mente. ¿Por qué debemos regular nuestras emociones? Para poder vivir en armonía. Porque si no regulan las emociones, lastimosamente vamos a estar en un lugar donde posiblemente hayan muchos problemas. ¿Qué significa regular las emociones? Nosotros vamos a reaccionar ante nuestras emociones. Este es un hecho. Si estamos enojados, vamos a reaccionar de una manera. Si estamos felices, vamos a reaccionar de otra manera. ¿Pero qué significa la regulación de las emociones? Que tenemos que reaccionar positivamente. Si tú estás enojado, no significa que vas a romper todo lo que está cerca, ¿cierto? Chicos, con cuidado con lo que es... A los que están utilizando celular, concluido con la pantalla, por favor. Muy bien. Si estamos enojados, no significa que vamos a romper todo lo que está cerca a nosotros, ¿no? Si estamos muy... De repente, ¿no? Muy triste no significa que, no sé, que nos vamos a... Nos vamos a escapar de la casa, ¿no? Eso no significa reaccionar positivamente. Siempre tenemos que ver lo mejor para todos, ¿no? Las decisiones tienen que depender mucho de cómo es que esto afecta no solamente a ti, sino también a los que nos rodean. Entonces recuerden que es importante regular nuestras emociones y los sentimientos porque tenemos que expresarlo de manera adecuada. ¿Por qué? Porque nos pueden dañar a nosotros y también a los demás. Las recomendaciones que habíamos hablado ya antes eran contar hasta cinco, antes de responder, ¿no? Alejarnos de lo que nos molesta o nos hace daño, ¿no? Calmarnos o tranquilizarnos cuando estemos muy enojados. Esta es una de las tantas recomendaciones que hay, ¿no? Harry nos dijo la meditación también muy importante, ¿no? Entonces recuerden, es muy importante recién estar calmados para poder respondernos. Si nosotros no estamos calmados, si estamos muy enojados y queremos responder en ese mismo momento, no va a ser una buena respuesta. Dime, Jani. Pero... Dime, dime. Yo sé por qué dijo que cuando nosotros estamos enojados la persona también se siente porque es como que tú golpeas a alguien y la persona está triste y tú también te sientes triste porque la has golpeado. Claro, sientes la culpa, ¿no? Sí. Porque obviamente a nosotros tampoco no nos gustaría que nos golpeen, ¿no? Entonces si a nosotros no nos gustaría que nos golpeen, ¿por qué nosotros vamos a golpear a la otra, a la demás persona? Y aquí vamos a tener un videito a lo cual espero que ustedes puedan prestar mucha atención. En el transcurso del video van a salir ciertas ideas. ¿Está bien? Presten mucha atención al video. Ya es de una película, es una recopilación de una película. Le voy a pedir, por favor, toda su concentración. Apaguen los micrófonos, por favor, para que no hayan interrupciones. Es el enojo. Es el enojo. Apaguen, por favor, los micrófonos. Apaguen los micrófonos. Adiós, amigos. Listo. Toda su atención, por favor. Hace frío allá, el lago se vuelve hielo y ahí jugamos hockey. Mi equipo es grandioso, los perritos de la pradera. Mi amiga Mege es delantera y mi papá no se entrena. Todos en mi familia saben patinar. Es una especie de tradición. Nos gusta ir al lago los fines de semana. Así era hasta que me mudé. Oigan, ¿qué le pasa? No, tristeza. Tócate un pensamiento. Ya discutimos esto. ¿Quieres meterte conmigo? Aquí me tienes. Sí, pues, pues... Y aquí viene. Nos pondremos firmes. Ya ves a su posición. Listo para disparar, señor. ¡Ya cierra la boca! ¡Fuego! Es todo. Ve a tu cuarto. Ahora. ¡Ah! ¿En serio? No, 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 no. Riley, ¿qué tienes? Vámonos. ¿No terminarás la prueba? ¿De qué sirve? Ya, cálmate, hija, tranquila. Todo estará bien. No me digas que me calme, ¿ok? ¡Buen paso, señoras! ¿Multibles clientes? ¿Pero prometieron que llegaría en el día 5? ¡Ajá! ¡Ay, esto es horrible! ¿Alguien está caminando hacia nosotros? ¡Sí, hay que cruzar la calle! ¡Mamá! ¡No descubrió! ¿Qué hacemos? ¡Volta Riley necesita nuevos pensamientos! ¡Seguimos con esto! ¡Tristaza! ¡Oiga! ¡Alto! ¡Quiero bajar! Necesitan verme feliz Pero Quiero a mis otros amigos Y a mi equipo de hockey Quiero ir a casa No se enfaden conmigo Ven aquí ¿Estás lista? Sí ¿Entonces? ¡Juguemos como nunca! ¡Bien, Furia! ¡Es tuya! ¡Manos a ese disco! ¡Voy a aplazar! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Tratemos de no sudar tanto! ¡Mamá y papá nos vamos a casar! ¡No por mucho tiempo! Hemos vivido muchas cosas últimamente Pero aún amamos a nuestra niña Tiene nuevos amigos Una bella casa nueva Nada podría estar mejor Después de todo Riley ya tiene doce ¿Qué podría pasar? Muy bien Este ha sido el video Que les traje para el día de hoy Espero les haya gustado Entonces ¡Sí, ya la he visto! ¿Lo han visto? Sí Yo también vi la película Muy bien Entonces ¿Han podido dar la película? A ver chicos Ayúdenme Chicos, ayúdenme Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Muy bien Oye, no sé ¿Qué pasó con Hany? Hany se salió A ver Listo Mientras tanto Vamos esperando a Hany Entonces Si hemos podido ver El video que les he presentado ahora Hay diferentes situaciones En las cuales Los La niña Ha tomado diferentes situaciones ¿No? Ha tenido emociones De enojo De tristeza Y eso ¿Qué conlleva? A tomar malas decisiones Específicamente A ello Por ejemplo Yo he hecho una especie De recopilación De cada parte La primera idea Que nos dieron Es esta Cuando en nuestra vida Nos enfrentamos a cambios Tendemos a enojarnos O frustrarnos ¿No? Aquí ¿Qué es lo que estaba pasando? Creo que A la niña La habían cambiado de escuela Tenían que conocer nuevos amigos ¿No? Inclusive se había ido a vivir A un nuevo lugar Posiblemente ¿No? Y seguramente por ello Es que Esto como lo va Profe Dime, dime Arreglarme películas Y como si se fue a otro lugar A otro hogar Ah ya Muchas gracias Alejandro Entonces Cierto ¿No? Entonces miren Han cambiado de vida Prácticamente Un nuevo lugar donde vivir Nuevos amigos Nuevos colegios Y eso Esos nuevos cambios Posiblemente puedan enojar Al ser humano ¿No? O tal vez frustrarnos ¿Por qué? Porque de repente Las cosas no salen Como él O ella Desea ¿No? Y como lo van a expresar Miren Uno de los motivos Como se los pueden expresar Es teniendo Malas reacciones En el hogar Y aquí lo hemos podido ver ¿No? La niña Aquí discute con los papás ¿No? ¿Cierto? Entonces mira Cómo un cambio Puede afectar ¿No? A nuestras emociones ¿Qué más? También dicen que Cuando nos sentimos solos Nos frustramos Y llegamos a sobrepasar Los límites del enojo O sea Cuando nosotros Estamos solos Es cuando Inclusive El enojo Puede aumentar El enojo Puede aumentar Cuando estamos solos En cambio Cuando estamos con amigos Estamos con Personas que queremos Que nos acompañan El enojo No brota Porque no hay No hay ningún motivo Para que brote Pero cuando estamos solos Nosotros pensamos Una y otra vez Lo mismo Lo mismo Lo mismo Y esos pensamientos Que nosotros tenemos Pueden hacer De que nuestras emociones Puedan ser afectadas Claro que sí Y si nuestras emociones Son afectadas Las reacciones De que esto pueda tener Respecto a nuestra vida Pueden causarnos problemas ¿No? Por ejemplo Acá Dice Cuando nos sentimos solos Nos frustramos Y llegamos a pasar A sobrepasar Los límites del enojo ¿No? Y aquí te acuerdas Que ella estaba jugando Jockey Con sus amistades ¿No? Pero ella se siente sola No siente ¿Cómo se dice Yamil? Hockey Se dice Hockey Hockey Ya Estaba jugando hockey ¿No? ¿Y cuál es el detalle acá? ¿Por qué se enojo? Dirán Seguramente porque ella No conoce a nadie Con lo que están jugando Se siente sola Y al sentirse sola ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a enojar Y aquí nos hemos dado cuenta ¿No? ¿Con quién expresó mal Sus emociones la niña? Con su propia madre Mira Date cuenta Con su propia madre Expresó mal Sus emociones ¿Por qué? ¿Cuál fue el primer problema? Ella se sentía sola ¿Qué produjo esa soledad? Que ella esté muy enojada Y ese enojo ¿Cómo es que afecta a los demás? Mira cómo afectó a los demás Especialmente a su mamá Que quería ayudar todavía ¿No? Su mamá tenía intención de ayudar Quería escucharla ¿Pero qué es lo que hizo la niña? Le gritó a su mamá Y le habló feo ¿No? Date cuenta Mira Mira cómo esto puede Afectar nuestra vida ¿Mmm? Otra cosa Que también vimos aquí Dice que por la frustración Y el enojo Tomamos malas decisiones Mira Inclusive robar A tu propia madre En este caso ¿No? Mira la niña Está robando a su propia mamá Y no Está robando No porque ella No haya sido bien educada O porque de repente No No sé Lo necesita No Ella tiene una buena vida Sus papás La quieren mucho ¿No? Le dan educación Le dan todo Pero aún así Mira ¿Cómo es que a veces Las emociones Que nosotros No sabemos controlar Pueden llegar A apoderarse De nosotros Y hacer que nosotros Tomemos malas decisiones Como robar A nuestra propia familia Imagínate Si robar A un extraño Si robar A un extraño En sí está mal Imagínate ¿Qué tan mal Está robar A tu propia familia? ¿No? Imagínate Y mira ¿Qué es lo que va a hacer Con el dinero? No se sabe ¿No? Pero lo que sí sabemos Es que la niña Se ha escapado De su casa Y está por un lugar Que es muy peligroso Es muy peligroso Imagínate Que solamente Las varillas Que vemos aquí Esta varilla Imagínate Que no estén bien puestas Y se caigan ¿Sobre quién va a caer Sobre la niña? La pregunta es ¿Pero qué hacía La niña En ese lugar? ¿Habrá intentado Escapar de su casa? ¿No? ¿Habrá intentado Escapar de su casa? De repente Hay diferentes Explicaciones Pero el punto es Escúchenme por favor Claro De repente ¿No? Alejandro ¿Tu micro? Alejandro ¿Tu micro? Listo O sea Yo sé que ustedes Ya vieron la película Y sabrán En verdad A dónde se ha ido Por qué se ha ido Pero el punto es este Chicos Escúchenme por favor Ahorita te doy pase Jani El punto es este Por esa mala decisión ¿No? Desde aquí Podemos ver Que las decisiones Ya estaban incorrectas Y al escapar de casa A irse A no sé qué lugar Dense cuenta De que desde aquí Esa decisión Que ella está tomando Le puede traer Muchas consecuencias ¿Por qué? Porque la niña Se está poniendo En riesgo Imagínate Que salga A un extraño Y se la lleve ¿Quién le va a ayudar? Secuestrar A un niño A una niña Es muy fácil Ustedes saben Que los niños No tienen mucha fuerza Hasta adolescentes Hasta personas adultas Pueden Perdón Pueden secuestrar Con facilidad Pero la niña No está pensando En ello ¿Por qué no está pensando En las consecuencias De sus actos? Porque está Enojada Date cuenta Mira todas Las malas decisiones Que nosotros Podemos cometer Por no saber Controlar Las emociones Jani ¿Me quieres decir algo? Dime ¿Por qué? ¿Cómo ves Cuando se asumió En las consecuencias ¿Cómo ves En las consecuencias ¿Cómo son? Es que Ella se sintió Muy Enojada Porque Había entrado En el Soccer Soccer Cuando estaba patinando Ajá Había entrado Una chica nueva Y se sintió frustrada Entonces Posiblemente Hay diferentes causas Que nos puedan causar Diferentes emociones Pero debemos Controlar Esas emociones ¿No? Debemos controlar Esas emociones ¿Qué más? Miren Esta es la otra idea Que nos dan Para controlar La frustración Tenemos que Tranquilizarnos Y pensar En cosas positivas Acá la niña Estaba en el bus ¿No? Estaba ahí Pensando Y se pudo dar cuenta De que Lo que estaba haciendo No era bien No estaba bien ¿No? Se sintió mal Ya pudo recapacitar ¿No? Vio Este Más soluciones Que Que problemas Y recién Ahí Que pudo reaccionar Fue a sus padres ¿No? Y lo más importante Aceptó su error Y comenzó A A explicar ¿No? ¿Qué es lo que le pasaba? ¿Cómo se sentía? ¿No? Comenzó a explicarlo ¿Pudo explicar esto Al estar enojada? Obviamente no ¿Qué se necesita Para poder explicar O En este caso Hacer comprender Qué es lo que nos está pasando Especialmente Cuando tenemos Emociones fuertes Como Enojo Frustración Soledad Es muy importante Controlarnos Y Tranquilizarnos Si nosotros No nos tranquilizamos Lastimosamente En uno No podemos hacer Llegar Lo que nosotros Estamos sintiendo Y eso es lo más importante Si no podemos hacer Comprender Qué es lo que nos pasa No vamos a poder Solucionarlo Si no lo solucionamos ¿Qué pasará? Simple Vamos a tomar Malas decisiones Y eso Es lo que tenemos Que evitar En este caso Al menos La niña Pudo Recapacitar Y entender Cuáles son los problemas Que estaba cometiendo Las malas decisiones Que estaba cometiendo Y Al menos Lo bueno Es que todo Quedó bien La familia Pudo unirse Y las cosas Pudieron ser más Tranquilas Ya no hubo Tantos problemas Y eso es el punto Eso es lo necesario Entonces chicos Ya que hemos visto Esa parte Díganme ¿Por qué es importante Saber regular Las emociones? A ver Eduardo ¿Puedo tomar Malas decisiones? Muy bien Eduardo Porque si no Este Sabemos regular Las emociones Podemos tomar Malas decisiones Muy bien ¿Ustedes creen Que hay otro motivo También por el cual Tenemos que regular Las emociones? A ver Hany Porque tenemos Que botar Las expresiones Que nosotros Sentimos Muy bien ¿No? Porque si no Sabemos regular Las emociones No vamos a poder Compartir O poder Este Comunicar Cómo nos sentimos Muy bien Hany ¿No? Para poder Comunicar Adecuadamente Nuestras formas De sentir ¿Qué otro motivo Habría para poder Regular las emociones Chicos? A ver Yamil ¿Tienes algún motivo? ¿Hay algún motivo Para ti Que sea importante Respecto a la regulación De las emociones? ¿Por qué tenemos Que regular Las emociones Yamil? Porque si no Las regulamos Bien Podemos Actuar Malas 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 Posiciones Como las malas Decisiones Muy bien Yamil Hany ¿Querías decirme Algo más? También No hay que Enojarnos Por las cosas Que no nos salen bien Claro Tenemos que Poder ser Comprensivos Con nosotros Yo les digo Una más Para poder pasar A la última Pregunta Porque si no Regulamos Las emociones Podemos Dañar A las personas Que están cerca A nosotros O nos Intentan Ayudar Mira Y eso Y eso es Un hecho ¿Te acuerdas Que la chica Cuando estaba Jugando hockey Su mamá Después que La chica Quiso irse Su mamá Intentó Ayudarla ¿Y cómo Reaccionó La chica Reaccionó Positivamente O negativamente Negativamente Con su propia Mamá ¿Ustedes Se imaginan En algún Momento De su vida Tratar mal A su propia Familia Es posible Chicos Es posible Si es que Ustedes No aprenden A controlar Sus emociones Por eso Es muy importante Esto A ver Última Pregunta Chicos ¿Qué estrategias Ya conocías Y qué estrategias Has aprendido Hoy? Para poder Regular las emociones Hemos sabido Algunas estrategias ¿Cierto? Ya la había comentado La respiración ¿No? El poder Buscar tranquilidad Y alejarnos De lo que nos molesta Pero ¿Hemos aprendido Otras estrategias Hoy? ¿Ustedes ¿Qué opinan? O ya Todas Las conocían La comunicación Claro Claro El buscar Una buena Comunicación Hay que buscar Una comunicación Donde nosotros Ya estamos Calmados ¿No? Una educación Educación Ah Estar Que ellos Ellos no pueden Controlarlo Las emociones Lo dominan Algo así Como Como si fuera Tu patrón Que te dice Oye Haz esto Y tú lo haces Sin poder Decir nada Hay algunos Que si no Se educan Lastimosamente Son Esclavos De sus propias Emociones Muy bien Chicos Entonces Vamos a pasar A las Actividades A ver Vamos a ver Si tenemos Un tiempo Creo que si tenemos Tiempo Le mando un nuevo link Tenemos aún Creo 13 minutos Pero Este No creo que podamos A ver Eduardo Dime Quiero un nuevo link Yo Un link De la clase Y un link De Actividades Ya Mandamos un nuevo link Entonces Ahora volvemos Chicos No se vayan Ingresen rapidito No se demoren Sí El mismo link Otro link Otro link Otro link Ahorita les envío Es una pregunta ¿Qué? ¿Vas a hacer la reunión? ¿Vas a hacer la reunión? Ok Voy a ver Si puedo hacer una reunión Ya Ahora volvemos Chicos Ahora volvemos Micro Como Ahora